Preguntas dirigidas ahora al señor ministro de Hacienda y Función Pública. Pregunta del diputado don Alberto Garzón Espinosa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea. Silencio, señorías. Sí, señor ministro, ¿por qué siguen recortando en sanidad, educación y prestaciones sociales si hablan de recuperación económica? Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor Garzón, hace cuatro meses me preguntó lo mismo y su perseverancia lo que hace es darme la oportunidad para volverle a explicar las cifras. No solamente no hay recortes, lo que hay son subidas, son subidas. El gasto social en España, de acuerdo con las previsiones que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea, para el año próximo alcanzará los 314.650 millones de euros. 314.000 frente a 300.000 que cerramos el año pasado. Esto significa una subida de un 5%. Y dentro de ello, la previsión, porque eso dependerá de los presupuestos de las comunidades autónomas, es que el gasto de sanidad suba el año que viene sobre este 3.300 millones de euros. El de educación, 2.000 millones de euros. Y el de protección social, incluidas ya todas las pensiones, pues más de 9.000. Si a usted le parece que estos son recortes, pues, señoría, vuelva usted a la facultad, ¿no? Es decir, realmente a saber leer las estadísticas, a saber lo que es el presupuesto del Estado, de nuestras comunidades autónomas y, de toda forma, por supuesto, yo le invito también a explicárselo detenidamente para ver si soy capaz de convencer a su grupo de que en España los recortes hace mucho tiempo que se han dejado de practicar y ahora estamos en los incrementos y en los incrementos del gasto social. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Garzón. Sí. Señor ministro, yo no sé si usted pretende engañar a alguien, pero, desde luego, a mí no, no lo va a conseguir. Usted ha hablado en términos absolutos y usted sabe perfectamente que le he preguntado por crecimiento económico y en términos relativos. Es decir, si hay crecimiento económico y resulta que una proporción menor se da para inversión en sanidad y en educación y en prestaciones sociales, como ustedes han mandado a Bruselas, se traduce en recortes y en desigualdad. Y estos son los datos, los datos que ustedes han mandado, no los datos que nosotros hagamos deconstruido. Nuestro país, después de la crisis, es uno de los países donde más ha crecido la desigualdad. Los salarios de las clases populares han bajado mucho más que los salarios de las clases más adineradas. Nos encontramos ante un escenario verdaderamente terrible en términos de pobreza y de exclusión social. Y ustedes, que hablan de crecimiento económico, en vez de aprovechar eso para corregir estos déficits, que son, por cierto, elementos fundamentales de la convivencia de un país y que tienen que ver con la seguridad en términos civiles, ustedes no los atienden. ¿Y sabe qué, señor Montoro? Yo es que creo que a usted esto en realidad no le preocupa. Le preocupan otras cosas. Le preocupa que haya experiencias, como la que sucede en el Ayuntamiento de Madrid, que demuestren que se pueden hacer las cosas de otra forma y que el dinero se puede invertir de otra manera. Ustedes han dejado a este país hecho trozos, hecho trocitos. Han dejado esto perfectamente destrozado. Ayuntamientos, comunidades autónomas, los recortes se han producido en todas las áreas. Han arruinado estas entidades, cuando no las han saqueado al estilo Gürtel. Y cuando viene un ayuntamiento como el de Madrid, que corrige la deuda por más de un 40% que se ha reducido con relación a su ayuntamiento, el del Partido Popular, cuando tiene un superávit de mil millones de euros que se podría destinar para corregir sus recortes en el Gobierno de España, ustedes deciden intervenir. Han decidido intervenir mirando para otro lado con los ayuntamientos del Partido Popular que hacen exactamente lo mismo que ustedes, es decir, incumplir el techo de gasto. Porque usted, señor Montoro, incumple también el techo de gasto y su subjetivo de déficit. Usted es un mal alumno del señor Montoro, por cierto. Y a usted nadie le interviene. Ustedes están destrozando, tanto que hablan de la Constitución, la propia Constitución. No solo por los recortes que atacan al elemento social de la Constitución, sino también por esa amnistía fiscal y reformas fiscales que atacan al artículo 31. Pero ustedes, con las acciones que están tomando en Cataluña y la Administración territorial, se están cargando el título octavo de la Constitución. Ustedes son los verdaderos antisistemas. Dejen trabajar a los que pensamos en las clases populares y no en los ricos. Señor ministro, adelante. Gracias. La verdad es que me ha llamado mucho la atención su final. Ustedes son los antisistemas. Pues no sé lo que son ustedes, ¿no? Porque traen un lío entre antisistemas, anticapitalistas y demás que ya un día se aclararán. Pero vamos a la cuestión. Acabo de reconocer que hay recuperación económica. en España. Acaba de reconocer que esa recuperación va a traer más de 600.000 empleos este año. Acaba de reconocer, y oye, vamos, o sea, porque lo está comparando en términos proporcionales el gasto sobre el total del crecimiento de la economía. Si quiere usted preguntar cuánto ha contribuido usted a la recuperación económica de España, si lo quiere usted preguntar, se exata y lealmente, si quiere usted preguntar lo que ha contribuido su grupo parlamentario, las administraciones públicas sí lo han hecho, y lo han hecho cumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria. Y esa ley de estabilidad presupuestaria significa que lo que limita es el crecimiento del gasto. No reduce el gasto, limita el crecimiento del gasto. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Adelante.